Corte alcance mas que no Lula lo has decidido Esa mierda de telecto me joden amigo Esa esfera te matan solo a veces Se cambio a otro teléfono La cambiaron Si Se cambio el diseño del arma que tenia otro diseño O a lo mejor no sale ya el diseño en la presentación o no Cuidado Se tiran muy a lo tonto hacer Les voy a atacar Me voy a atacar Gira Lo van a abrir Bueno El copetazo ese Mira ahi esta guardián, guardián supremo Si es cierto Quien amigo de usted Si Ahi lo bate el Guardia supremo Bueno Oh my god No lo habian visto Pero parece que no borro porque esta bloqueado Ah no esta ahi Si Esta con quien anda el Con Yashua Puede estar offline Puede estar offline Muy bueno Esta partida la voy a grabar a ellos Oh my god Nos encontramos como un guardian Esta partida la voy a grabar a ellos Jajaja Quien juega bien el compa Si juega bien Si juega bien No es que anda con Franco no ¡Oh, Dios mío! si si alguien le disparó con el vaquio ni mora que estaba muerto vete para animarme vete no haya manera que llegara yo no 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 la tenis con espada china o con desenfreno desenfreno y automática bueno no 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 no